Muy bien. Bueno, pues sois una familia que se quiere mucho pero que a la vez está separada. Contadme qué es aquello que es un hijo separado. Es que es lo que pasa en todas las familias. En casi todas las familias siempre hay separaciones, peleas, disputas, pero a la vez hay un amor muy grande. Es la contradicción de la familia. El amor y el odio a la vez. Y esto es una representación de una familia bastante española con una forma de ser muy española que vive exactamente eso. Eso es. ¿Y qué creéis que va a encontrar en aquellas situaciones graciosas? ¿Con qué se va a identificar el espectador? Bueno, yo creo que cada uno se puede identificar con una trama. Son tramas muy distintas, personajes muy distintos, y cada uno según la edad o ideales se identificará con según qué personaje. Sí, es cierto que todo está... Que está igual llevado un poco al límite, igual algunas situaciones, pero está claro que el trastorno de todo, ¿no? Mucha gente se puede identificar. En cuanto a las lecciones que se pueden sacar de la película, de la convivencia y también de los conflictos... La familia... Yo no creo que sea una película de lecciones, fíjate, ¿eh? Creo que es mucho más relajado que eso. Creo que es ir al cine directamente a divertirse, ¿no? Desde luego, es un entretenimiento. No es una película especialmente moralista. Y eso es importante, porque las películas morales que te intentan enseñar un mensaje, a veces uno puede decir, oye, déjame que si quiero ir al psicólogo me lo pago yo. Sí. Eso se busca, ¿no? En entretenimiento y pasarlo bien un rato en esta película. Básicamente es eso, básicamente es eso. Pero sí es verdad que yo creo que la peli tiene un trasfondo que creo que es importante y que yo lo repito mucho, que es el saber amar a la familia desde la distancia, ¿no? Y el poder generar un ambiente familiar en el que tú eres completamente independiente y a la vez eres respetado y querido. Exactamente, el respeto familiar que es súper importante. Sí, muestra como una parte de varias generaciones, dos generaciones, ¿no? También muestra varias culturas, como un poco, una pequeña muestra de la obra, ¿no? De estos cambios que creéis que refleja más de la actualidad? Bueno, en ello se trata también, ¿no? En reflejar un poco también cómo está la sociedad. Entonces es un claro ejemplo también de sobre cómo estamos. Sí, yo creo que la película toca como, digamos, todos los conflictos que vive ahora España, ¿no? Pues la inmigración, el matrimonio gay, incluso también, fíjate, la maternidad, ¿no? La maternidad y la familia, la política. En definitiva, las dos Españas, que es algo de lo que hablamos mucho y también que nos critican mucho por hablar, pero al fin y al cabo España es eso. España son siempre dos cosas y el cine es la representación de lo que sucede en un país. Y en este país sucede esto. Se intenta plasmar la realidad. Lleva a extremos o no, pero se intenta. La sensación de que el rodaje ha sido una aventura, ¿no? Es una road movie, es una peli que se desarrolla en la playa también, también hay situaciones... Es que eso es lo peor, ¿no? De toda la peli. La peli ha sido, sí, ha sido una aventura, pero ha sido bastante relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Excepto lo de la caravana, lo demás, joder, rodar una peli en la playa. Bueno, ahí como encima teníamos bajadas de tensión, también estábamos relajados. Claro, claro. Estábamos desmayados esa mayor parte del tiempo. Sí, ha sido súper tranquilo. Hemos estado además en un paraíso, o sea que... Y viendo una película coral, estaba todo, digamos, controlado al anónímetro, habéis tenido un poco de espacio, ¿cómo ha sido el trabajo con el director? Hemos tenido mucho espacio, yo creo. Hemos ensayado mucho antes de la peli, sobre todo para crear las relaciones, que yo creo que es lo más importante cuando vas a hacer una película de familia, ¿no? Se tienen que crear una serie de vínculos. Y sí, hemos tenido espacio para proponer, para cambiar, para probar. Álvaro nos ha dado mucha libertad. Sí, pero teníamos ya todo muy claro, realmente, desde antes de empezar a rodar. O sea, por los ensayos que estaba comentando y como después también él da tregua a poder coger e improvisar según vayamos haciendo las escenas, pues se llevaba a un acuerdo o no. Pero todo ha ido genial. ¿Un mes o de semanas cuánto duró este ensayo? ¿Los ensayos? ¿Los ensayos? No, pues entre dos semanitas. Dos semanitas o así, yo no me acuerdo de ensayar más de dos semanas. Sí, sí, más o menos sería. Pero yo creo que fíjate que el éxito del ensayo y el éxito de Álvaro y el éxito de la película realmente no era tanto tener el guión al dedillo, ¿no? Porque no es una peli de texto. Y menos en comedia, ¿no? Claro, yo creo que lo que pretendía Álvaro y lo que pretendíamos todos al fin y al cabo era crear unos vínculos personales que fuese luego posible poder reflejar en la pantalla. La comedia en España parece que siempre es un ánimo de éxito. No sé si tenéis... Sí, ¿no? Esperamos que sea así. La comedia siempre es éxito, la comedia es una maravilla. La comedia es muy necesaria en la vida. Hace falta mucha comedia en el mundo. Para oxigenar hay un poco el cerebro de todas las cosas que pasan. Gracias, mi amor.